Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a... El señor Coco Echagüe, sí señor. Qué grande Coco Echagüe. Uno solo aplaudió la puta madre, de tremenda presentación. Aplaudan chicos. Si quieren me levanto, me voy a la mierda y entro de nuevo. Este programa llama Hacemos lo que Podemos. Ese Richard Agalea nos va a poner la grabación. Exactamente. Porque grabe para YouTube. Llegó y tengo que... ¿Necesito un café? Está riquísimo. ¿Cómo está el café? Tremendo este café. Mirá que he tomado café. Yo arranqué en el tren de la noche. Olvidate, en el tren de la noche, año 90, 91. Fíjate si tomábamos café. De las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Que hacías poemas. Un momento poético en la voz de Jorge Echagüe. Jorge Echagüe, no Coco. No, en esa época. Pero ibas a las 12 de la noche, ¿no? Y yo iba a las 12 de la noche. ¿Y a qué hora salían los poemas? Y me iba... Y no sé, el problema podía ir 3 y cuarto, 5 menos 5. Un crack Gustavo de los Santos. Ahí arranqué. Escuchá, pero no me gustó algo lo que dijiste. Pará, no vamos a empezar con música. Acabo de editar un disco. El 5 de diciembre me decís que no vamos a empezar con música. Pero tenés razón. ¿Cómo no vas a empezar con música? Tenés que presentar y tenés que... Vamos a presentar. Dejame de joder con el Ucayaca. Yo quería empezar con el Ucayaca. Que si se la baila, la lanza, te la saco el... ¿Quién no bailó el Ucayaca? ¿Quién no bailó el Ucayaca? Por favor, vamos a ver. Ahora lo vamos a poner. Bueno, ¿cómo estás? Coquito. Bien, bien, contento. Gracias por venir. Por favor. No tenías ni idea de quiénes éramos nosotros. Decime la verdad. No nos mientas. No, aquel sí lo saqué por el tema de él. Pará, pará. El tipo, quiero decir una cosa. Partió de las estrellas, lo tuve que marcar y no llegué. El gol que hace en el partido, yo traté de esquivar... Él se tropezaba solo y se caía. Claro. Y no llegué y sacó un shooter, un disparo afuera del área, que terminó con el gol de la victoria. Me traje las tres puntas. Me traje las tres puntas. Y me puse adelante y no pude. Fue error tocarlo. Bueno, lo que juega fue a jugar el Cuoco Chávez. Anda volando. Anda bien. Aparte jugó. No, pero juega en serio. Escuche, escuche. Súbame el Guadalajara. Muy buen. Maurito de Imbria. Maurito de Imbria. Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene mucho que ver estas canciones. Sobre todo, este tema que estamos escuchando. Recién decíamos que yo recitaba cosas en el tren de la noche. Poemas, por llamarle atrevido. Por ponerle un nombre, ¿no? De aquellas cosas que escribía uno cuando era joven y de repente tenían la impronta de que estaban buenas. Y por un grupo de amigos empezó, vos tenés que hacer algo con esto. Caímos en el tren de la noche y fuimos a recitar. ¿Año? ¿Año? 91. 91. 91 o 91. Sí, 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 año 91. Que voy por una noche a recitar uno o dos poemas y después que termino se generó un clima que Gustavo de los Santos al aire en vivo dice, lo esperamos el próximo viernes en un espacio que lo vamos a llamar Momento Poético en la voz de Jorge Chávez. Lo esperamos el próximo viernes para que siga recitando. Y así, precisamente, estuve seis meses yendo los viernes a recitar cosas que escribía. Pero a lo que voy con el tema de la canción, que más de 20 años después, muchas de las canciones que tiene este disco, que edité en diciembre con el sello bizarro, que ya estamos armando ahora, inclusive, una gira promoción que vamos a estar presentándolo en diferentes lados y después de hacer el lanzamiento oficial, muchas de esas canciones vienen de esa vieja guardia, de aquellas cosas que yo tenía escritas. Ah, mirá que lindo. Que las empecé a rechequear, las empecé a movilizar cosas y fueron disparadores en el 50 o 60% de las canciones. Está buenísimo, como a veces decís, che, hoy que vivimos en un mundo en el que parece que todo va tan de golpe que no nos damos cuenta de que a veces tenemos que poner el freno a mano y decimos, pará, ¿hasta dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y está buenísimo porque eso también me generó, no solamente remover aquellas cosas que estaban escritas hace muchos años atrás, sino que también, obviamente, generar otras nuevas canciones y que de alguna forma el espíritu siga, siga vivo. Y eso está. ¿Y cuántos temas tiene el disco? 12 temas. ¿12 temas? Entonces, temas, 12 canciones que armamos con toda la producción musical de Andrés Arnicho, que hemos convocado. ¡Qué nene! Sí, un fenómeno. Y nos dimos el gusto de convocar a otros, como Martín Ibaruru, Fede Navarro, Pablito Escarpa, Nico Escarnicho, Nicolás Arnicho que está con todo el tema de lo que fue la percusión también del disco. Y la verdad, estamos locos de la vida con ese proyecto. Notable. ¿Cuánto te llevó a hacerlo? Así ya después entramos a preguntarte cosas. Mirá, la idea hace cinco años que estaba con el proyecto y la realización del disco ponés de que dos, dos años, dos añitos desde el armado de las canciones. No, porque hay gente que se piensa que escribir temas es de un día para el otro, hacer la música, hacer un disco, se saca todo en un mes. Hay algunos que te dicen que también lo respeto y me parece bárbaro. No, no. Si yo no empiezo a escribir una canción y la termino en el día y ya me tiene que venir la melodía todo junto, no sirve para nada y se tira. Va, te felicito. A mí me lleva mucho tiempo y de repente macerar la idea me lleva mucho tiempo. Es como hacer un preparado. Digo, está todo bien la comida rápida, la comida fácil. Pero vos sabés que cuando a la comida o a la preparación de un plato le das el tiempo que necesita, es otra historia. Cuando lo haces con placer y con gusto. Totalmente. Entonces con el tema de la música me pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que de repente te viene, te viene una melodía y la dejas y después esa melodía se empieza a agrandar y empieza a tomar el cuerpo y el espíritu y la intención que vos querés y a eso le sumás la letra o a veces pueden llegar a venir las dos cosas pero muy cortito, muy día poquito y después eso como que te va abriendo, te va abriendo la cabeza y podés encontrar el resultado final. ¿Puede ser que tus inicios, más allá de que estuviste en el tren de la noche, fue con Canela y Subalacutanga? Un poco después del tren de la noche. Fíjate que en el 91 es que arrancó con esto de los poemas y yo ya tenía, trabajaba me acuerdo en esa época en una fábrica de trofeos, una empresa de trofeos, Funtrofeos, trabajé durante seis años, desde el año 91 al 97, por ahí 98. Y bueno, y ahí yo tenía eso de que me gustaba el tema del carnaval, me gustaba mucho, escuchaba, o sea, ¿qué pasa?, al trabajar en una fábrica, ocho horas, cada uno tenía un horario para la radio, entonces a mí me gustaba escuchar algo, bueno, yo sabía que determinado horario era mío y se escuchaba en esa fábrica de seis, siete compañeros, se escuchaba lo que yo quería, pero así sucesivamente, entonces arrancaba y pasaban por todas las estaciones, arrancábamos con Galaxia, con música típica y folclórica a la mañana y así sucesivamente y después nos íbamos, me acuerdo a esos años escuchaba Independencia, escuchábamos algo de Petit Nati y después a otro compañero le gustaba, entonces todos tenían un horario. Y bueno, entonces ahí vos, lo que te hace eso también, más allá del gusto, te hace escuchar un poco de todo. Claro. Entonces aprendés a escuchar radio, lo que le gusta a uno, lo que le gusta al otro, y estaba buenísimo. Entonces, bueno, yo por ahí escuchaba a Sonora Palacio en aquel entonces, escuchaba a Caribe con K, porque a los compañeros les gustaba y se ponía ese tipo de música. Claro. Y todos esos compañeros, Pinocho, que en esa época estaba en Caribe, Aldo Martínez, que estaba en Sonora Palacio, Ricardo Gaitán, que algunos años después yo vengo a compartir con ellos. Sí, que te decían Maxi, ¿no? Ahí me decían Maxi. Maxi, te decían. Pero, eso hacía mi vínculo, no solamente con el tema radial y con esta figura, sino que yo a esas figuras, si bien no las veía en los boliches o en los bailes, porque no iba a ver a Caribe o a Sonora Palacio, no iba a esos boliches en esa época, sí los veía en Carnaval. Entonces a mí me gustaba mucho el Carnaval. Y me gustaba el Carnaval desde, tenía 12, 13 años, me iba al Carnaval de Albatros, me iba al Goez, me iba al Colón, ¿entendés? Me iba al Tabaré, me recorría los diferentes barrios y veía a los Walker, los Gaby, los Clapper, todo aquel Carnaval. Sí, más que todo en toda esa época. Todo. Me acuerdo de repertorios completos de la Bohemia del 87, de la Carnaval del 88, de la Reina de la Teja del 82, que todos los años llego al Teatro de Verano y le digo, siempre le tiro, le tiro algunas frutas morgades de aquellos años, algunos recitados que hacía él, ¿viste? Entonces estaba a José Dorta, me lo cruzo y le canto el pedacito del cumpleaños del Niño Pobre del Niño Rico, de la Bohemia del 87. Entonces hacía muchos años atrás. Entonces a mí me empieza a gustar. Y yo hacía mucho deporte. Yo jugaba al básquetbol, jugaba al fútbol. Juega en Truvil y en cuadros que ya no existen, ¿no? Jugué en Auri Negro, en Atahualpa, Oxford, los dos los fundí. Auri Negro, ahí a la vuelta a la plaza. A la plaza 2. Claro, que ahora ya no existe más el Auri Negro. A Atahualpa, Oxford, donde hoy hay un complejo de vivienda cerca de mi casa, en Millán, entre Reyes y Luis Alberto Herrera. Hay un complejo de vivienda que hace algunos años estaba. Bueno, ahí estaba la cancha de Atahualpa, Oxford. Y después me fui a Truvil, el único cuadro que de alguna forma me hizo ser hincha, porque yo fui criado por mis tíos y mi tío era hincha de Truvil. Y bueno, terminé de alguna forma algunos años ahí jugando, o jugué, mejor dicho, algunos años en Truvil. Pero todo eso que te contaba de ser un pibe de barrio, de estar cerquita del albato, todo eso me llevó el amor por el carnaval. Y en el de año 92... Porque había muchos tablados. Había muchos. No era como ahora que hay 5 o 6 y todo se llena. Bueno, el Atahualpa, Oxford, llegó a ser tablado. El Auri Negro llegó a ser tablado. Entonces, bueno, se me ocurre empezar a tocar el tambor con un grupo de amigos y me invitan a esos corzos barriales que se hacían en aquel entonces y voy a Canela. Entonces aprendo a tocar ahí tocando una cuerda de tambor en un ensayo de barrio y terminamos... ¿Y te gustó? Le digo, sí, pero a mí me gusta actuar, Enrique le digo. A mí me gusta actuar. Y dice, bueno, ¿por qué no hablamos con Raúl Fernández? Dice que es el hermano de Canela. Dice que tiene la revista. Bueno, dale, fue, habló. Ahí me encuentro con Ever Izquierdo, que en ese momento era el arreglador, un poco el que hacía un poco el casting. Y llego a hacer un casting como un hijo de vecino. Y nada, de un día para el otro quedé en la revista, que fue el primer año. Fin del 92 empezamos a desayar para el carnaval del 93. Ahí empieza mi vínculo con el carnaval. A partir del año siguiente, en el 94, empiezo en la categoría de parodistas con Teenagers. ¿Qué época de Teenagers? El primer conjunto como director de Ariel Pinocho Sosa, que un año después se transforma en Zíngaro. Y bueno, ahí empezó. Y ahí es lo que te decía. Empiezo el vínculo con Pinocho, aquel otro que yo escuchaba cantar en la radio, con Aldo Martínez. Aquel otro que también lo escuchaba cantando en Palacio, y que era mi compañero en Teenagers. Y que a su vez Aldo viene un día y me dice, vos, nos falta alguien en Sonora Palacio. Dice, ¿querés ir a hacer el casting? Dice, yo hablé de vos, me encanta, porque bailás bien, entonás, cosas más. Dale, vamos. Y así fue que una cosa fue llevando a la otra. Ahora, qué increíble, ¿no? Que pensar en ese coco cháue que iba a los tablados de Huacho, termina siendo conductor de Pasión de Carnaval, año después. Ah, es cierto, claro. Digo, qué salado, ¿no? Es que si te lo pones a pensar, si te lo pones como meta, olvídate. Capaz que no. Pero alguna vez lo dijiste, vos, estoy acá sentado y yo estaba... No, 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 para nada. Y por eso mismo es que a mí me gusta volver un poco a las raíces. Y por eso es que me encanta hablar de este tipo de cosas. Y me encanta decirte que con quien tuve el honor de compartir un escenario, esas figuras que yo las veía de abajo, las escuchaban a radio, cuando laburaba con un grupo de compañeros, estuvo divino. Y en muchos momentos, a mí me bajan muchas fotos, en muchos momentos, allá por el año 94, cuando ya estábamos los intocables de Sonora Palacio, y miraba de izquierda a derecha, yo me paraba y los miraba y veía, Jorge Peluca de Oriol, que Dios lo tenga en la gloria, Ricardo Gaitán, Ariel Pinocho Sosa, Aldo Martínez, y yo miraba y decía, puta madre. ¿Qué estoy haciendo acá, no? Puta madre. Hace algunos años atrás los estaba escuchando y ahora, mira dónde estoy. Entonces, ya eso que de repente hoy, para la maratónica cosa que tuve la chance de hacer en mi carrera, para mí eso fue muy importante. Todas y cada uno de los pasos que fui a hacer fueron muy importantes. Todos fueron para llegar ahí. Totalmente, y te digo más, uno está donde está, porque cuando mirás para atrás, las cosas que hiciste en su momento, le diste profesionalismo, le trataste de dar calidad, y trataste de hacerlo mejor. Obviamente, lo decíamos hoy antes de la pausa, porque a mí, yo siempre, antes que arrancaba el programa, porque a mí me encanta decirlo, yo no tengo formación de nada de lo que he hecho, Lo único que tengo formación es de básquetbol. Yo empecé a jugar al básquetbol a los 9 años, hasta los 16, 17. O sea, lo único que aprendí como formación, después no tengo formación de comunicación, de canto, de baile. ¿Y cómo entonás bien, por ejemplo? ¿Cómo te manejás para entonar un tema? Lo que pasa es que hay cosas que uno las trae. Yo creo que todos podemos llegar a bailar, si no sabes bailar, podemos llegar a cantar, si no sabes cantar, podés llegar a ser un buen músico, y no sos músico. Aquello del ángel. Claro, y otros que vienen con... Hay otros que nacen con oído absoluto. Claro. ¿Entendés? Yo no nací con oído absoluto, pero sí nací con un poco de oído, de escuchar una melodía y poder hacerla. Eso fue siempre. ¿Qué pasa? Cuando me meto en este proyecto del disco, que sacamos en diciembre, hace algunos años atrás, cuando quise encargar este proyecto, dije, hey, tengo que empezar a hacer algo que no hice, estudiar canto. Entonces, hace cinco años que estoy estudiando canto. Bien. Tampoco te quedaste en esa... No me quedé... En tono bien y me quedo en esta, y cuando no te estás profesionalizando, está bueno. No me quedé porque me parece que cuando vos ya tenés otras aspiraciones, y sobre todas las cosas, cuando ya empezás a ser visto con otros ojos, y todos los que generes, para un lado o para el otro, va a ser visto y criticado, para bien o para mal, bueno, tenés que tratar de que esa exposición sea... Y liar con todo eso. Y claro, y lo mejor, lo mejor de vos. ¿Cuándo llega la propuesta? Porque vos hiciste, bueno, Nieto del Futuro, un montón de cosas. ¿Cómo llega la propuesta de la televisión por primera vez? ¿Cuál fue tu primer trabajo en televisión? La propuesta de mi primer laburo... ¿Qué fue lo que me hizo para la televisión? La propuesta viene muchos años antes de haber hecho televisión. Lo primero que hizo fue Guau en el año 99. Ay, no recuerdo eso. Para Canal 12. Canal 12, un programa de humor. Maxi de la Cruz, Silvia Novarese, Diego del Grossi. Era como Plop, la computación de Plop. Claro, era como Plop. En realidad convivieron durante una temporada los productos. Después cuando se bajaron, se bajó todo lo que se bajó. Los programas de humor de Canal 12, incluso los de Canal 10, que tenía gastos comunes y de Canal 10. Sí, claro, es verdad. Se bajaron todos los programas de humor. Pero eso fue lo primero que hice. Pero increíblemente, ya venía siendo tentado hace algunos años atrás. Y no se había podido dar justamente por la orágena que yo tenía del tema de los grupos. Fíjate que yo empiezo en el año 99 y un año que explota el tema de las bandas. Las cumbia pop. El 99, el pop latino. Los Fatales, Nieto del Futuro, Montero Rojo. Chocolate. Chocolate. ¿Esos fueron? Sí, rompieron todo. Rompimos todo. Y a partir de eso arrancaron todo el resto. Claro, pero yo arranco en el 99 con este programa de televisión. En un momento que me permitía, de alguna forma, por los días que grabábamos, que eran los martes durante la mañana y la tarde, poder hacerlo el programa, que iba los domingos. Pero yo había sido tentado algunos años atrás para hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo iba a los programas, iba invitado a los programas. ¿Entendés? El primero que me tentó para hacer televisión fue el Gato Artola, que después tuve la chance... Productor de Canal 10. Productor de Canal 10, que tuve la chance y la fortuna de laburar con él. En Canal 10 y en BTV porque fue el primer productor de Pasión de Carnaval. A partir del año 2004. Y ahí fue que empezó a laburar. ¿2004 Pasión de Carnaval? ¿2004 me llamó? 14 años. Es parate. Tremendo. 14 años, 15 temporadas. Sí. Impresionante. Entonces había sido tentado como había sido tentado para hacer teatro. Que a mí eran unas cosas que me gustaban y mucho. Pero no podía. ¿Por qué? Y porque con el tema de los grupos trabajábamos de martes a domingo. El único día libre era el lunes. Claro. Y estabas destrozado. Empezabas a actuar martes, miércoles, jueves. Habían tocadas por todos lados. Y después que empezamos a viajar al exterior del país. Por eso yo hago en el 99, hago este... Hago guau. En el 2000 hago viva la salsa. También para Canal 12. Un programa justamente de bandas. ¿Está? Yo voy talento también lo hiciste. Sí, pero eso viene mucho después. 2001, 2002, 2003. No puedo hacer nada porque estábamos yendo y viajando para abajo, para el exterior, con los grupos, por toda la movida. Y vuelvo en el 2004 con un programa infantil que es Loco de Vos. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Paola Bianco y después siguió con Laura Romano. Pero eso fue un boom. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. ¿Cómo es la anécdota esa? Creo que fue en Echeán, puede ser que convocaron a que vaya tanta gente. Creo que fue en Echeán. Bueno, no, Punta Carreta. Es Punta Carreta. Que vaya a poner tanta gente y dice que eran los Rolling Stones. Arrancamos nosotros, eso fue increíble. Arrancamos nosotros, 15 de marzo del 2004, va el primer programa al aire. Vacaciones de julio de ese año, cuatro meses después, tres meses después. Vacaciones de julio. Teníamos, yo ya arranqué, al mes y medio ya tenía un disco armado. Y en ese disco había cinco canciones. Loco de Vos, las dos canciones de la tribuna, dos temas para ahora, dos temas yo. No me había dado para armar más, pero nos dimos cuenta que necesitábamos, porque queríamos armar un formato infantil, juvenil, pero con canciones. Entonces, a las tiradas armamos seis temas. Siete temas tenía el disco. Lo presentamos, se lo vinimos a armar, suponerle que en abril y mayo estaba el disco. Y nos contratan de Punta Carreta. No teníamos la chance de, era tan poco lo que estábamos a ver, que no teníamos la chance de hacer una obra de teatro. Claro, revisar un teatro. Entonces nos contrata Punta Carreta y dice, bueno, nosotros los contratamos, pero mirá que tenemos 18, 19 minutos de canciones, no tenemos más. Claro. Y me acuerdo que hacíamos algunos juegos, inventé algunos juegos que hacíamos en el programa, pa, 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 pa. Primer día, íbamos de lunes a viernes, las dos semanas de lunes a viernes. Primer día, saturamos la plaza de comida, tercer piso de Punta Carreta. La gente colgada de las escaleras, de las barandas. Segundo día, cuando llegamos, nos querían levantar, querían pagarnos toda la plata y nos querían levantar. Pero también era, para el shopping, una cagada. Es decir, vos, trajimos algo masivo y lo levantamos. ¿Con qué cara salimos a decir? Y aparte estaba toda la publicidad. Ah, en el shopping. Claro, nosotros le dijimos, mirá, ¿sabés qué pasa? Que nosotros grabamos las dos semanas. O sea, es una cagada para vos también. Tenemos dos semanas grabadas diciendo, hoy, no te olvides, estamos en Punta Carreta, la gente va a venir y ¿cómo le explicas vos? ¿Cómo le paras en la puerta? Que ponen dos muñecos. Claro, o sea, es imposible. Entonces tuvieron que inventar en la playa de estacionamiento, cerraron toda una playa de estacionamiento, nos armaron un escenario, porque teníamos toda la guardia del shopping de ese año en el tercer piso de Punta Carreta con el miedo de que algún padre o algún niño cayera del tercer piso. Porque se colgaban para vernos, ¿viste? Una cosa que no podíamos creer. Hasta nosotros también era un... No, no, no se podía ver. Entonces fue tremendo. Y ahí fue que nos pasaron para la playa de estacionamiento y bueno, ahí metimos, no sé cuánta gente. Quería volver un poquitito para antes que me había quedado colgado una pregunta. ¿Por qué está tan aliado el carnaval con la música tropical? Y no con otro género. Te pregunto totalmente de la ignorancia. No, creo que en los últimos años eso se corrigió por suerte y hoy podés ver y disfrutar a muchos directores o actores de teatro, de la escuela del Sotre, de un montón de lugares, a nivel docente, a nivel dirección, a nivel integrante de varios. Pero ¿qué pasa? El carnaval, si vos te ponés a explicar, yo te decía, como arrancamos hoy, que te dije vos, yo escuchaba, por nombrarte, a estos dos fenómenos que son referentes del carnaval, como Ariel Sosa y como Aldo Martínez, que son dos paroditas trayectorias, dos carnavaleros de ley, que también estaban vinculados a la música tropical. Entonces, yo creo que va de la mano por eso. Pero creo, y me da la impresión, que en los últimos años, y creo que también a esto ha ayudado mucho la televisión, hoy por hoy ves en el teatro de verano, no solamente quienes están arriba, porque hay que involucrar a la gente que va todas las noches, porque hacen que sea un fenómeno, porque la gente va a llegar para la entrada. Y vos ves... Desabonados. Claro, pero vos ves a gente de todos los lugares, de todos los lugares, de todas las ramas artísticas y gente también del exterior que viene a ver el carnaval uruguayo. Es verdad. Entonces creo que ese panorama como que se abrió. Y últimamente también en los últimos años se ha mezclado mucho gente del teatro, actores que se están metiendo al teatro, que siempre como que estuvo renegado, como que uno renegaba del otro. Bueno, este año... Había pruritos también, ¿no? ¿Cómo? ¿Ciertos pruritos? Sí, bueno, este año, Siranos, ha sido un espectáculo que tenía que ver un poco con eso. ¿No? Con los actores del teatro, con los actores del carnaval, y que venían ellos a hacer una presentación y a querer ser admisibles en el carnaval, y de eso se basaba todo esto. ¿A Cacho de la Cruz siempre se sentía discriminado por eso? Sí, porque era para el carnaval. Claro, pero bueno, ahí tenés. ¿Y quién... ¿Qué vamos a descubrir? A Cacho de la Cruz. ¿El señor de televisión? Claro. Escuchame. Sí, sí, totalmente. Creo que está buenísimo, creo que es una experiencia que hay que vivirla. Yo creo que muchas de las cosas que yo he hecho, en mi carrera, esa escuela que he tenido en el carnaval, de estar, pero de ver también, ha servido mucho. Me ha servido muchísimo. Totalmente. Escuchá, esa época que estábamos hablando, neto el futuro y demás, ¿ustedes llegaron a ir a Perú y meter 30.000 personas? En el Festival de Cusco. En el Festival de Cusco. ¿Qué demencia? Es, el Festival de Cusco, lo que pasa es que acá de repente no se conoce mucho, se conoce más para el norte de América, ¿no? Acá nosotros, el que tenemos más cerca decimos el Festival de Viña del Mar, 17.000 personas, sí. El Festival de Cusco es el doble, son 30.000. No tiene tanto marketing. No tiene tanto marketing, por eso digo, pero no tiene marketing para el lado de Sudamérica. ¿Está? Los que van al Festival de Viña del Mar, ¿no? Y la verdad, tremendo, tremendo. El Festival de Cusco, lo único que no está bueno es la altura que tiene, ¿sabes? Que realmente es... Se siente. Se siente. No es joda. Entonces lo que dicen los jugadores de fútbol no es joda. No, no, no. Te movías poquito, no hay que pasar nada. Te movías poquito, me acuerdo, una de las anécdotas que tengo, yo armaba todo el espectáculo, entonces adentro de uno de los cajones, que son largos, son más finos los cajones, pero son largos como esta mesa, ¿no? Es una valija casi larga como esta mesa. Entonces ahí adentro van los palos de la jirafa, que vos no los podés achicar, los micrófonos, todo ese tipo de cosas va ahí. Los cables largos va todo ahí. E incluso, como tenían el tamaño de una lanza, ahí van las lanzas de Lucayaca. Nosotros bailábamos con unas marras y con las largas. Entonces nosotros nos vamos, hacemos una gira por Bolivia. ¿Quién no bailó Lucayaca? No, pero eso te iba a decir. Esos temas, lo metés en un premio 15, en un casamiento, y no fallan. Siguen sonando. El sábado se casó mi contador, un beso grande para él, para Diego y para Inés. Y bueno, estuve que gastar Lucayaca. No, me dejó Diego. Cuando hicieron Lucayaca, miraron todo para la mesa, y bueno, dale, vamos arriba, micrófono. Hiciste el pasito, todo. Obvio, la gente, ¿sabés qué? De la vuelta a carner, no podía quedar. Pues esos temas no fallan. Quedaron, o sea, marcaron una época. No hay vuelta. ¿Y qué opinás de la... Para que te termine la vuelta. Entonces, en esa caja donde iban las lanzas, nosotros empezamos, fuimos con los cantantes, hicimos una gira por Bolivia, y después nos juntábamos en un aeropuerto donde caía el resto de la banda, caía el Colorado, el manager, los utileros con todo, con toda la equipación. Porque la gira que habíamos hecho era promoción. Entonces íbamos a hacer canales de televisión, no precisábamos de instrumentos, porque íbamos a hacer notas, y de repente cantábamos playback, o radios. Todo por Bolivia. Cuando nos encontramos en el aeropuerto, llegamos, y lo veo a Juanjo, que era un hincha pelota, lo veo como que estaba deformado la cara, viste, que había pasado algo. Entonces, digo, ¿Vos? ¿Qué te pasa? Ya lo encaré, porque yo veía que algo pasaba. ¿Vos? ¿Qué pasa? Me dice, me olvidé de las lanzas. No. Nosotros al otro día tocábamos la perspectiva de Cusco. Entonces, respiré hondo, porque ¿qué pasaba? Había algunas cosas, es como que yo te diga, vamos a hacer la mayonesa, vamos a hacer la mayonesa, y no podemos hacer el paso. ¿Cómo me decís? Para, para. Vamos a hacer la mayonesa. Y no me haces el batido de la mayonesa, no es la mayonesa. No tiene sentido. ¿Está? Bueno, lo mismo pasaba con el Lucas Yaka. Nosotros vendíamos visualmente, a través de los videos, las lanzas, las máscaras, y todo ese grito guerrero, y esa tribu, que sin las lanzas, no. No tiene sentido. No, y más para un espectáculo de eso. Claro. Un espectáculo de esa magnitud. Entonces le digo, me conseguís unas lanzas. Me conseguís unas lanzas. Tiene que haber lanzas. ¿Está? Salieron a buscar, y lo mandé a él, porque él sabía lo que yo necesitaba. Y viene y me dice, lo único que conseguimos, fueron unas cañas de azúcar, pero está, fue lo único. ¿Son gruesas? ¿Se ven? Sí. Dale. Este aquí, que las cañas de azúcar estaban recién cortadas, eran así, y pesaban 7 kilos cada una. Nunca había visto una caña de azúcar así. Imaginate, a 4.000 metros de altura, nosotros, con el coso y con las lanzas. ¡Uff! Los brazos. No, boludo. Fue tremendo, fue tremendo los brazos que sacamos. Menos mal que era un tema, solo las tiraba a la mierda. Y andaba a la puta. Menos mal que no, era todo un espectáculo. No, 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 tremendo, tremendo. Pero bueno, esa es una de esas lindas anécdotas. Claro. Qué bueno, esas cosas que pasan. ¿Y por qué crees que fue una moda que murió? Eso mismo. ¿Por qué crees que fue una moda? Lo mismo le va a pasar a la cumbiacheta con Rombá y Manolo. Algo duró como 3, 4 años, se cayó, después del 2002 se cayó. Igualmente, sigue existiendo. No, no. Actualmente está, pero no es de furor. Claro, no tiene el furor que tenía Monterrojo y todo eso. El rock argentino de aquellos años que nosotros escuchamos. Fui a la puerta de él. ¿Y? Lo escuchamos ahora. ¿Lo bailamos? ¿Lo cantamos? Sí. Sí, por supuesto. Pero ya pasó. Ya pasó. Y lo mismo pasa con eso. Lo mismo pasa con todo. O sea... Cíclico. Es cíclico y... ¿Pero vos pensabas que esto hubiera... Decías, Monterrojo en su momento va a durar 10 años o vos decías, no, vamos a aprovechar el momento porque esto... A mí me llama la atención que un tema que grabé en el año 99, que tiene 19 años, el sábado... Sí, lo sabía todo el mundo. En el casamiento... Sí, y no es que solamente lo sabía todo el mundo. Es que cuando arrancó, tú, 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 todos miraron para la mesa. Esa es donde estaba yo. ¿Entendés? Te marcó. Entonces, vos, obviamente, que marcó una etapa que no sé si, como dice la canción, no habrá ninguna igual, ninguna nunca, no sé si no habrá o hay mejora, pero sí que marcó. Y sumable, que vos sos creador del Paso de Mayones. Y nada más y nada menos. Las coreografías. ¿Que dónde llegó? Claro, claro. Las coreografías. Porque no fue que fue acá nomás. No, no, no. Pero este, Mayonesa. Pero vos sos consciente de eso, o sea, de lo que es la creación, ¿no? Porque una cosa que le parece una boludé, ¿a dónde puede llegar, no? Porque tengo todo respeto. Por eso mismo, por eso mismo. A veces, para buscar, a veces buscamos las cosas en lugares muy entreverados y como decía el Principitio, lo esencial es invisible a los ojos, a veces lo tenés al lado tuyo. Claro. Y no lo viste, porque yo no tuve que ir a Harvard para hacer el batido de la mayonesa, o hacer el paso de la momia, ¿entendés? O hacer arriba malena, o hacer gelatina, o hacer el lujayaco. Aparte, paso que lo hacía todo el mundo en todos los boliches. Bueno, pero... Uno que iba a bailar. Perdón, pero si, a ver, si sonó el otro día, lo hacían también, ¿o no? ¿En dónde? El encasamiento que fuiste. Pero claro. ¿Lo hacían? Claro. Claro. Y este sigue haciendo. Y el pasito de la mayonesa, y el saltito de lujayaca, obviamente que lo hace. Pero a lo que voy es que... Yo no tomé las dimensiones. Claro, claro. E increíblemente, fíjate vos, muchos años después, año 99, ¿qué hago eso? Año 2011, estoy grabando, porque te quiero así, con Florencia Peña, con Katherine Fuller. Un hombre que se apretó a Florencia Peña y a Katherine Fuller. Sí, sí, para. ¿Y? Me pongo de pie. Escuchá, pero viste como... ¿Te das cuenta como el levanto centro? ¿No? Fue un gran... ¡Ah! Le levanto centro y ahora quedaron enrojados con esto. Pero a lo que voy, pero respondiendo a tu pregunta, a lo que voy, figuras de la talla de Florencia Peña y de Katherine Fuller, cuando se enteraron, porque yo no se los dije, que yo había sido el creador de la mayonesa... Ay, papá. ¿Cómo? ¿Con qué haces tú? Pará, pará. ¿Sos vos? Pero dejame tocar. ¿Cómo que vos creaste el pasito de...? Sí, no te puedo creer Las tipas asocian en ese momento que no me conocían desde ese momento. Que a mí ya me conocían desde que ellas empezaron a bailar ese tipo. Nos dan crédito de con quién... Sí, sí, sí. Estamos hablando de algo sencillo. Era Graham Bell para ellas. Era algo común que me tocó en gracia o en momento que me cayó a mí. Porque yo era el coreógrafo de todas las bandas, porque tenía dotes para bailar, pero eso, una cosa fue llevando a la otra. Y por eso yo te decía hoy, vos, no tengo formación en nada. Soy un atrevido profesional. Pero sin embargo, descubrí estas cosas que me fueron cotidianas tratando, obviamente que quizá haya una creatividad si no lo podés hacer. Pero yo lo que trataba es un poco lo que vos decías, de que cuando no estaba la banda en el boliche y sonaba la discoteca, que la gente... ¡Mayo! Y yo me lo imaginaba a toda la gente bailando, a toda la gente haciendo la gelatina. Eso era lo que quería. Y lo logré. Y lo logré. Sin duda. Antes de seguir, mandale saludos a Matías del Cerrito, que te manda saludos, dice que te ves siempre y que le mandes un saludo. Matías del Cerrito. Un beso grande, Matías, un beso grande. Raquel, que manda saludos. Mandale saludos a Coco, un tocayo. Mandale saludos también a Ronald, mandale saludos a Adrián y mandale saludos a Daniel, el taxista. Bueno, un beso grande para todos. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Antes de seguir, me dejá... ¿Quién chupo era mejor? Florencia Peña o Caterin Fuló. Un beso grande para mi señora que está escuchando la radio. Claro, claro. Y bueno, pero lo tengo hablado de Coco Chauwe, hermano. ¿Querés que te diga? ¿Vos querés saber quién chupo era mejor? ¿Quién? Coco Chauwe. ¿Quién chupo era mejor? ¡Bien! ¡Despíjense él! ¡Ahora se para! ¡Ahora se para! ¡No, pará! Estamos hablando de dos iconos de Sudamérica, ¿no? Porque una de Venezuela... Tremendo. Es tremendo. Sí, 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 es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Fue tremendo. Pará, pero más allá de que es tremendo, profesionalmente, ¿te dejaron algo? Por supuesto. Por supuesto. Todo lo que te dejaron lo tenemos claro, pero digo, del otro, digo. Sí, pero tal cual. A ver, diferencias entre ellas, muchísimas. Sí. Y también convergen en un montón de cosas. Buena gente, buenas profesionales, buenas amigas, y la verdad, ellas vinieron, porque yo se lo dije a las dos en su momento, les dije, mirá, el papel que me toca hacer a mí era, a ver, al ser el protagonista con Florencia Peña y con Katherine Fullow, que vino para la segunda temporada, era importante en el sentido de que ellas se sintieran cómodas. Yo me jugué más a que ellas estuvieran bien que de repente no me preocupaba tanto el personaje que tenía que interpretar. ¿Por qué? Porque yo sabía que el personaje a mí me iba a gustar jugarlo del lado de la credibilidad. Si vos lo jugás desde ese lugar, el personaje y la gente te cree, la gente te cree. Si vos haces un personaje, a no ser que sea muy caricaturesco y que la gente le guste y se encariñe con vos, pero si, como la parte que me tocaba a mí contar de la ficción era la parte romántica y la parte justamente de la credibilidad, los traté de jugar desde ese lugar. Pero con ellas, ellas venían, nosotros sabíamos quién era, todo el elenco, fíjate que era Florencia Peña y después eran 13 artistas, 13 actores, todos de acá. Todos nosotros nos conocíamos, todos nosotros conocíamos a Florencia Peña y a Katherine Fullow. Katherine Fullow y a Florencia Peña no sabían quiénes eran los actores uruguayos. Entonces, era muy importante para nosotros y sobre todo para mí que iba a tener la gran mayoría de las escenas, que iba la comedia romántica por ahí, que iba a ser el protagonista y la parejita que la gente quería que se casara, que todo saliera bien. Vos, tet a tet, todo el día grabando, era muy importante que se sintieran cómodos. Entonces se los hacían saber a través de eso, de charlar, de que se sintiera cómodo, de preguntar en todo momento vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me imagino, igual y el coco, qué lástima cuando le dijeron, mirá, te hice una escena que tenés que darle un beso a la Florencia. No, 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 pero te han dicho, qué cagada. No besó el coco, no besó el coco, besó el personaje. No, no, el personaje. Claro, pero es que te pago, qué cagada. Es algo que no sentís eso. Bueno, a mí me pasó, que es otra de las anécdotas, cuando viene el beso con Florencia Peña, tercer o cuarto capítulo, la ficción de la primera temporada iba una vez a la semana, iba todos los martes. Nosotros llegamos a hacer 17.1 puntos de rating. Opa. ¿A Kiki? ¿Acá? Fuerte. Mucho. En ese año, la gente no tiene idea, pero es muchísimo. Es muchísimo. Cuando Tinelli rompía todo y hacía 15. Claro. Nosotros hicimos 17. Fue tremendo. Entonces, tercer o cuarto capítulo, no recuerdo, viene la parte del beso. Chupó una mano. tremendo. Siempre el personaje, ¿verdad? Siempre el personaje, todo conversado, papá, papá. Mi hijo Renzo hoy tiene, esto fue 2010, mi hijo Renzo tiene 14, tenía 6 años, ¿no? 8 años atrás, 6 añitos. Cuando viene la parte del beso, mi mujer en el cuarto, John Alvivin, y él jugando, no me olvido más, con un autito, la tele acá, y él jugando con un autito arriba de la mesa. Entonces arranca, ¿por qué te quieras? ¿Te entiendes? La música errada, pam, 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 pam. Entonces arranca, Lito, no sé qué, no sé cuánto, pac, el beso. Entonces mi hijo mira, me mira, yo duro, duro como rulo estatua, vuelve a mirar y me dice, papá, ¿vos te casaste con Florencia Peña? Me dice mi hijo, 6 años. Entonces ahí yo aproveché para contarle lo que es un beso de ficción, un beso de realidad. Lo mismo aproveché para contarle a mi señor. Era trabajo. Totalmente, totalmente la búsqueda. Te quería traer un poquitito más para el tema del carnaval. ¿Cómo viste vos el cambio de reina del carnaval por figura del carnaval? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sí, lo hemos hablado. Me da la impresión de que todos los cambios están buenos. Ahora, yo diría acá, todas las incorporaciones me dan la impresión de que están buenas. Me parece que pueden convivir las dos cosas perfectamente. Creo que tiene que seguir insistiendo la reina del carnaval y estuvo buenísimo que le hayan sumado la figura. Pero no hacer el enroque, cambiar una por otra. ¿Vos decís una por un lado y otra por el otro? Los dos. Claro, ahí va, los dos. Claro, que convivan las dos. ¿Por qué no? La figura del carnaval le da posibilidad como este año de que una de las figuras pueda ser un hombre. Está bárbaro. Está perfecto. Igualdad de género para todos. Pero no saquemos la reina del carnaval. No sé. La verdad que también se pueden hacer las dos cosas. Si se trabaja con tiempo, con profesionalismo, con cabeza, bueno, me da la impresión que se pueden hacer las dos cosas. ¿Y cómo te llevas con el tema este de la empresa, después del cruce que tuviste con Marcel Quiroglian en desayunos informales? ¿Cómo te llevas con esa crítica de la empresa y de la censura? Lo que pasa es que supuestamente censura, sí. Claro. Hablas una cabra y todo eso. ¿Cómo te llevas con eso? Pero vos acabás de decir algo. Definamos censura. Agarremos el diccionario y detengámonos un poquito a hablar de lo que es censura. Yo creo que si vos me le decís bronca de la empresa, ¿no? Bronca, calentura, pelotudez, lo que vos quieras decir porque muchos de nosotros dijimos, oh, pero ¿te parece? ¿Por qué? Porque hay una murca que primero la murca tiene que criticar. Segundo, 37 segundos de un espectáculo de 45 te pegan o nos pegan nos calentamos y no le hacemos notas y no hacemos un back que con muchos conjuntos nos pasó que no llegamos a tiempo a hacer un back. Con muchos conjuntos nos pasó de que ellos no querían hacer notas con nosotros y eso no fue censura. O sea, no nos censuraron ellos a nosotros también. Entonces me parece que ahí le erramos en la palabra. Vos decís que hay una parte que no se cuenta de la historia. ¿Cómo? Vos decís que hay una parte que no se contó de la historia. No, no, lo que yo digo es que si buscamos adicional la palabra censura dice cortar de un párrafo que va a ser público ya sea de notoriedad deportiva, social o lo que vos quieras y yo te digo este fragmento no va y yo te lo edito o yo te lo saco como se hacía en la época de la dictadura que lo que iban a presentar cada uno de los conjuntos tenía que pasar y iba chequeado y muchos decían esto no va y eso no iba. Nosotros no hicimos eso. A las cabras se les pasó dos veces en vivo y una vez diferido. Con la diferencia que se les pasó el día diferido se les pasó un conjunto en el medio. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué no a los otros? A los otros porque a los otros no se lo hicieron. Claro, pero te explico por qué. Porque al haber tomado como te dije hoy erróneamente me da la impresión el tema de no haberle hecho nota y no haberle hecho un back quedaba a nivel de programa nos quedaba un salto. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos back, conjunto, nota, back, conjunto, nota y ahí si no nos quedaba conjunto y después back, conjunto y nota. Entonces lo que se hizo fue cambiar hacer el enrocket y dejar al espectáculo limpio en el final. Pero hay otra cosa, nosotros, esa es una decisión de la empresa de pasar a los cuatro conjuntos. No es una decisión tuya. No, pero digo que es una decisión de la empresa hace algunos años de pasar después de obviamente sentarse y entamblar conversaciones con la EPO y con la Intendencia de pasar a los cuatro conjuntos. ¿Por qué antes se pasaban los dos conjuntos en vivo y después se pasaban los de primera y segunda un pedacito y otra cosa mariposa? Ahora hemos acostumbrado de hace cuatro o cinco años a que en vivo o en diferido con una diferencia de nada vos tenés a los cuatro conjuntos que pasaron en la noche. Claro, pero yo me refería a lo que te decía Marcelo mismo en el programa porque agarraba y te lo que te dijo porque por lo general si vamos al caso a Cayo de la Cabra le tocaba a la una de la mañana. No le tocaba a las cuatro y media. A eso me refiero. Totalmente. Que se lo hicieron a Cayo de la Cabra. Claro, pero vos a eso le podés llamar censura. Yo no te estoy pasando igual. Yo lo que me quiero detener es en eso. Me parece que la palabra es errónea. Claro. ¿Entendés? Eso puede ser. Porque si no todo es censura. ¿Entendés? Si no, si empezamos a buscar mirá que hay un montón de cosas. Pero no es la misma audiencia en febrero a la una de la mañana que a las cuatro. A eso me refiero. En Montevideo no. En otros países capaz que te aplauden si se lo pasas a las cuatro de la mañana. Nosotros llegamos a China, a Australia, a Estados Unidos. Bueno, a ver, que vuelvo al principio. Muchos de nosotros lo expresamos y dijimos vos, parece que no da. Pero está. Son decisiones que a veces cuando ven de arriba si acá vienen y te dicen vos, mirá que el programa en vez de una hora y media va a ir 45 minutos. ¿Está? ¿Vos qué hacés? ¿Renunciás? No, si ya lo tengo apalabrado delante lo tengo que aceptar. Ahora si no está apalabrado algo va a pasar. Pero te dicen a vos lo único que te cambia es el tiempo que vas a estar en el aire. Nada más. Y me estás cortando un pedacito. Porque si por más de una hora y media me dicen que va a salir 45 minutos porque algo que yo critico sobre la empresa me explico. No me estás entendiendo. A lo que voy es a nosotros como laburadores nosotros llegamos y nos dijeron vos hoy se hace esto o esto y esto. ¿Y qué haces? ¿Te vas a tu casa? Y no. Eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros llegamos y dijimos vos esto no esto va así así así. Perfecto. Y después de tantos años y de ver un montón de cosas que pasan en el carnaval llega un momento que haces una coraza que como se dice hablando mal y pronto y a veces todo te chupa un huevo. Sí, sí, dale, vamos. Vamos arriba porque está bravo, está complicado. Me quedaron muchas cosas pero está. Lo último. ¿Hoy tenés función? Hoy tenés función. Contale a la gente. Vendelo, dale. Hacedle cuenta que trabajas en televisión y sos un tipo de los medios y vendé. Una obra la verdad y así la tenés que vender y la tengo que vender así pero hacía tiempo estrenamos el miércoles pasado hacía tiempo hasta las pelotas el movie todos los miércoles a partir de las 20.30 bajo terapia un elenco maravilloso Adriana Silva Cata Ferran Lucía Lacuña Rusito González Leo Lorenzo y quienes habla y creo que nunca había vivido un estreno así con la gente la obra ya cuando la leímos una obra espectacular y te pone en un lugar en lo cual son tres parejas resumido tres parejas que van a terapia y se encuentran con que no está la psicóloga que hay un montón de sobres y a partir de ahí los sobres son disparadores para todo lo que están hablando y para todo lo que están diciendo y entre ellos tienen que hacer la terapia pero pasan por diferentes estados de las diferentes parejas y es tremendo es tremendo porque tiene mucha actualidad porque son parejas jóvenes parejas del medio parejas que una tiene tres años la otra tiene diez años que están juntos y la otra veinte entonces ahí para todos los gustos en algún momento se sienten identificados con algo de lo que pasó por ahí y es tremenda obra con un final pero pará pero con un final que no tiene nada que ver con la hora veinte que la gente se está riendo una hora riéndose y un vuelco en el final que decís a la mierda parece como que se descubren un montón de cosas en ese final y otra de las cosas es que parece que está escrita con el diario del lunes porque tiene tanta vigencia que es increíble y si yo quiero ir a ver la obra ¿qué tengo que hacer? tenés que comprar la entrada ¿en dónde? en el movie en la página de entrada en la página de... yo no entré pero tenés que entrar en la página de movie dice en el movie center también pero el tema es que venimos y próximamente tenés otra obra también y próximamente se viene en la cama ahí con Maxi de la Cruz Adriana Silva y Luciana Acuña también una obra de Muscari que esa vamos a estar estrenándola el 17 de julio apenas terminamos el mundial termina el mundial y arrancan ustedes termina el mundial y arrancan con eso perfecto pará antes que nada te vas a ir con un regalito mirá la taza de Hacemos Lo que Podemos te la vas a llevar gentileza de imaginarte pará y te puedo pedir algo mañana cuando tenga la taza de desayunos informales puedes agarrar esa arrancar el programa con esa o si te complica no pará si te complica o no tremendo no este aaaah que pará es censura es censura te está a romper la voz está censurando el programa es censura señores la censura ahí va bueno gentileza que imaginarte se lleva la taza también la taza hacemos lo que podemos y lo ultimo no dale dale no no muchísimas gracias y lo te íbamos a pedir lo ultimo me tenés que decir al micrófono soy Coco Echagüe y escucho hacemos lo que podemos dale ahora si claro obvio hola como les va soy Coco Echagüe y en este espacio hacemos lo que podemos loco notable 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 hacemos lo que podemos escucho hacemos lo que podemos usted quiere que diga dígalo de vuelta porque él no quedó monforto soy Coco Echagüe y escucho hacemos lo que podemos nunca voy a hacer es como en la obra me dicen vos esto como lo vas a tirar y no te lo voy a tirar todos los miércoles soy Coco Echagüe y hacemos lo que podemos ahora si ahora si el chiquito de contaduría de canal 12 me está mandando mensaje dice que no se que cosas le haces en el baño me estaba diciendo chiquito Martín el grandote de 1,90 lo censuro loco bueno y gracias a Coco Echagüe porque mañana arranca los informales con la taza hacemos lo que podemos está muy bueno un aplauso para él muchas gracias Coco nos vamos gracias vos los espero de verdad por supuesto vamos a estar ahí seguramente muchísimas gracias me pasan mis canciones ahora pasamos si ahora pasamos una cosa si mañana vemos la taza hacemos lo que podemos pasamos dos días las naciones de Coco Echagüe acá aguantá el disco completo te paso el disco completo tomás ahí con la taza en serio de mañana claro mañana cuando estés ahí con gatita Montelongo es amigo de nosotros ¿Telongo? claro se vino Keroglean es amigo de la casa ¿y salió con la taza? no el año pasado no teníamos taza vinimos estamos levantando gracias Coco pero si se la regalas para que no sale porque no censuran breve pausa ya venimos vamos a ver tenemos que no he dejado de pensar nosotros nos notamos cuerpo a cuerpo solo nosotros lo sabemos y la verdad que me hace no he dejado Gracias.